Quiero iniciar el programa de hoy Felicitando a DJ Skoff, amigo tuyo, ¿no? Sí, sí, mi hermano ¿Tuyo, verdad? Sí, sí ¿Tú sabes que Skoff Melvin Que ha estado aquí tocando en Alofoca Radio, ¿no? En sus inicios, ¿no? Hace mucho que no lo hace, hay que invitarlo, ¿no? De nuevo Skoff es un DJ muy innovador Muy, muy duro, Skoff Él lanzó hace tres días De manera exclusiva por Alofoca Music.net El Dembow Mix, volumen 20 Esos famosos mix, ¿no? Sí, sí Por volumen, hace el tiempo, ya lleva el 20 El hombre Tenía mucho, tenía mucho el que no lanzaba uno Entonces, ¿tú sabes qué diferencia es Skoff De otros DJs, duros como él Su innovación Tiene aplicación, que yo no sé qué está esperando el neto Mi hermano y mi amigo, bueno, el neto va para uso allá Yo imagino que tú vas a involucrar a alguien, ¿no? Esperemos, esperemos El hombre de J. Scott Vino Y en esta edición del Dembow Mix Volumen 20 ¿Sabes qué hizo Melvin? Dímelo Ese bacano Le hizo Un video oficial Miseando Líricas Y otros videos de los artistas Las canciones oficiales Perdón, déjame ver Él hizo la mezcla Él Siendo BJ O sea, como Él mismo No, no, no Hubo una edición El Dembow Mix lo editaron con un video lirix Con corte de videos oficiales Es como si fuera algo como karaoke Un karaoke Ligado con el mixtape Un video lirix Exactamente Pero no di que lirix Sino un ejemplo Ahí está la canción ¿Qué canción es que está ahí? Hay una del mayor Buscaban el video oficial Buscaban el video oficial de esa canción Y le montan un liri Entonces iban misiando Así como se misé a la música Así se estaban misiando los videos Oye Muy creativo Muy duro Señores Vamos a innovar Los DJ dominicanos De aquí Que son muy buenos Muchísimo He tenido la oportunidad De ver la gran mayoría Este que está aquí al lado mío Señores Uno de los mejores Un león Afeitado Mírame Yo creo si J.C. Vete tigre en vivo Tú era el que tenía que estar en euforia Cuando él vino Combré a Frank Oíste En la Venezuela Si ve a este Pa' vaina lo mete Esta gorra ¿Cómo se llama? Barro Nation Ya sí Suelta los foques radio Y te saco del panel Y todo Con gusto Ay no Pero hay que innovar Eso es así Hay que adaptarse a los tiempos Porque solo así Te vas a poder destacar Yo me quillo Con estos tigres Con talento Con una jaraganería Melvin Ya lo sabes Con visión Porque ellos están viendo Que la vaina está ahí ¿No? Pero jaragane Y con los medios Claro que con los medios Con los medios Totalmente hermano Entonces yo no entiendo A qué que viene Esa jaraganería Vamos a ser innovadores Como Scoff Que por eso Scoff viaja mucho ¿No Melvin? Y se busca Y se busca Como un artista La torta Y buena gente Muchachos Sí Trabajador Mira el Néstor Rí Una jipeta Un millón de pesos Tiene ahora Ah bueno No quiere Ponerle La vaina Como la de Danilo ¿Cómo es Melvin? Rotulara Rotula tu vaina Pero Danilo Tiene cientos Digo que yo Contra el cientos Cincuenta y ocho ¿Por qué tú no rotulas Con tu cara y tu vaina? Eso va Eso viene Al paso ¿Eh? Sí eso va Eso ten planes Ya Aluda el señor Barriga Que llegó hoy ¿Cómo? Yo me comprometo A hacerle su aplicación El Néstor Rillo Entra ahí Búscame una compañía O cinco mil Seis mil dólares Dale Melvin Y transfiereslo Un chualofoque Dios mío Melvin mejor vámonos Porque estoy como Comprometiendo